¡Hey, hey! ¿Qué hacen? ¿Están contemplando la azulosidad de lo que queda del atardecer de este hermoso día miércoles? Que fue hermoso aunque no llovió, aunque por allá yo creo que sí está lloviendo porque está bastante azul profundo, del color del mar, encabronado. Sí, yo creo que sí va a llover, pero bueno, por lo menos aquí no llovió. ¿Qué hay que contar el día de hoy? Hay muchas cosas. Está, por ejemplo, ese despapalle del hotel que se quemó, donde estaba Rihanna, que fue evacuada y tuiteó y se paniquearon y no sé qué más. Resulta ser que estaba en Londres para una presentación que iba a tener, bueno, para una presentación que tuvo ya. Y al parecer el tubo del elevador se empezó a quemar en el piso 7, entonces los evacuaron a todos. Llegaron los bomberos, se puso medio color de hormiga ahí, pero no pasó a mayores y todo está bien. El único problema es que regresó con Chris Brown, que le va a seguir surtiendo en su madre, pero bueno, yo creo que a ella le gusta así. Seguro le gusta el amor apache, siempre sucede eso, pero bueno, algo le dará, algo le dará que la cautiva. Ah, qué tonta está, pobrecita, con lo que me gusta, pero bueno. Ahí está Artuditu llamando a su mensaje de mi súper teléfono de última generación. Cállate, ya. Ok, no es importante, seguiré blogueando. Eso pasó, también leí por ahí. Estos son noticias, pero son algo interesantes. Por ejemplo, acabo de leer que ganaron el juicio, Apple ganó el juicio que tenían sobre un problema de patentes que se estaba llevando a cabo en Estados Unidos. Y el juez cerró el caso a favor de Apple, así que la Samsung Galaxy Tab 10.1, que es la nueva que iba a salir al mercado, no va a poder salir. Bueno, no va a poder salir de Estados Unidos, en Estados Unidos que es el mayor consumidor de este tipo de cosas. Bueno, quizás sea Japón, pero como Estados Unidos tiene mayor población, yo creo que les va a afectar, pero pesado, el hecho de que no puedan vender su producto en Estados Unidos. Está medio cabrón. Así que esto es una especie de victoria medio extraña de Apple, con lo que no estoy muy de acuerdo. Porque bueno, yo hasta cierto punto soy fan de los productos Apple. De hecho, ustedes mismos que me están viendo por medio de este aparatito son Apple. Es un iPod Touch, cuarta generación, del cual estoy completamente enamorado, a pesar de que ya los traí. De hecho, mi relación con este iPod Touch es como la de Chris. ¿Chris qué? ¿Brown? No, no es Brown. Es otra cosa, Chris. No sé qué frega, es un rapero que golpea a Rihanna cuando es su novia. Cuando no, pues no, pero ella regresa como un perrito agradecido. Entonces, sí apoyo de alguna manera a Apple, pero no me parece justo porque bueno, estamos viendo el diseño de una tableta. Es como que la manera más simplificada de hacer una tableta, la manera en que es más pequeña, más delgada, es simplemente con ese diseño. O sea, el hecho de que haya salido ese primer diseño de Apple no quiere decir que sean dueños de la practicidad que se puede conseguir con un simple rectángulo. Porque las pantallas a las que estamos acostumbrados son rectángulo. Entonces, la única manera para simplificar una tableta es hacerla muy parecida al iPad. Entonces, yo creo que esto le va a dar en la torre en gran parte al progreso que se tiene en este tipo de cosas tecnológicas. Entonces, se va a detener un poco porque nadie va a querer diseñar algo que se parezca a algo que hizo Apple porque se pueden meter en problemas y se pueden quedar realmente sin dinero. Imagínate todo el dinero que le metieron para producir una Samsung tablet nueva, la compañía coreana Samsung. ¿Para qué? Pues para que a fin de cuentas sepan que no la pueden vender en Estados Unidos, que les aseguro que es su principal mercado. Pero bueno, así pasa, las cosas pasan, la mierda pasa, shit happens, como se dice por ahí. ¿De qué más iba a hablar el día de hoy? Ah, estoy a punto de subir un video nuevo. Era la segunda parte del proceso de pintura, del proceso de pintar el retrato de Linda Vainio, del cual ya hay un video. Es la primera parte, la que ya he subido hace como, no sé, tres semanas o un mes. Entonces, está por ahí, es hace como 30 videos en este mismo canal de MacaCubes, su canal favorito. Y este, ahí lo pueden buscar. Y probablemente pasado mañana esté subiendo la segunda parte para completar este video, animación en velocidad rápida de cómo pinté este cuadro. Está bastante interesante, tienen que verlo. Está muy padre, se ve sin el tedio de estarme viendo pintar en tiempo real porque es bastante tedioso. Soy muy, este, minucioso al detalle, entonces así es mucho más divertido, mucho más rápido. Se ve muy padre, chequenlo. ¿Y qué más? ¿Qué más había que hablar? Oh, sí, el, ah, ¿qué fue antier? 24, hoy es 26. Sí, antier, ah, se murió, falleció desafortunadamente. Una tortuga, déjenlo limpio. Les voy a limpiar su carita porque la tenían llena de cosas, de dedo grasoso que tengo. Se murió el día de antier, el 24 de junio del 2012. Se murió una tortuga, que era la última en su especie, al parecer. No recuerdo ahorita el nombre, pero es una de las especies de tortugas que hay en los Galapagos. Este era el único ejemplar vivo que se conocía. Se encontró por ahí en 1970 y, no estoy seguro, 71, algo así. Este, le apodaron el solitario George, el lonesome George, porque precisamente fue el único que encontraron de su subespecie. Entonces, este, pues, qué triste, ¿no? Qué triste desde ese momento en que ya era el único que quedaba, porque sucede, todo esto fue culpa de nosotros, bueno, de las gentes que llegaron en su momento a descubrir las Islas Galápagos. Entonces, en algún momento, que esto fue completamente antes de que hubiera, este, leyes de, no sé, medioambientales que protegieran a las especies en ambientes aislados, como son estas Islas Galápagos, antes de que fueran a zonas protegidas, la gente llevó cabras, o sea, los que pensaban colonizar ahí, llevaron cabras, las cabras llevaron, este, los bichos, las bacterias que cargaban en sus estómagos. Entonces, cuando hicieron bolitas, como suelen hacer las cabras y los borregos, de estas bolitas salieron todas las bacterias que empezaron a hacer un desmadre con el ecosistema local nativo de las Islas Galápagos y se murieron las especies vegetales o los insectos, probablemente, de los cuales se alimentaban muchos animales, incluyendo la subespecie de esta tortuga, que no recuerdo, discúlpenme, googleenlo, wikipedienlo, porque no me acuerdo exactamente el nombre de la subespecie de este solitario George. Entonces, él se quedó solito. Llegaron en 1971, le calcularon que parece, entonces, tenía como unos setenta y tantos años. Se supone que se murió de cien, pero no se puede saber la ciencia cierta, porque no hablamos el lenguaje del solitario George, así que no le podemos preguntar, no le pudimos preguntar, porque ya no está con nosotros. Oye, solitario George, ¿cuántos años tienes? Le había dicho, tengo ciento cincuenta. ¿Quién sabe? Pudo haber sido doscientos cincuenta, pudo ser doscientos. Cualquier número me parece normal, porque las tortugas ya sabemos que viven mucho, mucho tiempo. Entonces, se lo llevaron en su momento, que dijeron, bueno, es que casi aquí, mejor vamos a llevárnoslo por ahí, para aparearlo con unas tortuguitas muy guapas de otra especie. De su misma especie, pero de diferente subespecie, para ver si podemos sacar ejemplares de su misma especie, con estos cruces. Pero no, resulta que las balas del solitario George no le hacían mella a estas tortuguitas, que le pusieron de modo. Entonces, este, nunca tuvo huevitos con ellas. Y su subespecie, por lo tanto, está muerta. Ya, desaparecida. Todavía está su ADN, si en algún momento se les ocurre clonarlo, que sería, yo creo que buena idea, ¿no? Es en los casos que yo creo que sí deberíamos utilizar este tipo de tecnología de clonación y eso. Pero bueno, este vlog ya se alargó como casi todos. Este, los veo mañana. A ver si les comento, el video de la pintura lo voy a subir hasta paso mañana, pero todas maneras, mañana los veo en otro vlog. En este es su canal favorito, MacaCubes favorito, obviamente, de los que se suscriben, de los que no, pues no. Si les gusta, suscríbanse, por favor. Y si no, no se suscriban, ni le den like, ni comenten, que al cabo que ni quería. Pero bueno, se cuidan y nos vemos mañana. Hasta luego. Bye.